vale pues mira ahora se va a conectar david que no sabía que tenía el enlace pero pero bueno y ya empezamos David dale al audio y al vídeo al micro ahora hola david hola igual soy yo que no hago nada ahora sí vale pues en principio faltaría una persona pero bueno empezamos yo haría lo de siempre bueno supongo que sabéis que el objetivo de hoy es compartir conocimientos dudas que preguntéis lo que os interese sobre temas de marketing marketing online aplicado al tatu evidentemente y nada antes de empezar pues que os presentéis cada uno brevemente con lo típico de dónde soy a dónde vengo y estas cosas y empezamos ya con el rollito no sé por ejemplo bueno os presento primero a mary que algunos algunos ya ya la conocéis con ella colaboramos habitualmente ahora en temas de marketing y ella ella es experta en redes sociales es experta en google ads trabaja para varios estudios de tatus llevándole sus campañas de marketing y también trabaja para pure works pure works no sé si conocéis el tatu supplier conocéis bueno pure works y es la que le lleva a las webs las redes sociales toda la campaña de publicidad online no sé mary si quieres decir tú algo yo hola y cuando queráis o sea lo que queráis preguntar yo llevo el marketing pero hablo muy mal para que lo sepáis te vendes de puta pena eh no o sea hablo muy mal en plan de que digo muchas palabrotas o sea que vais a notarlo o sea cuando contesto soy muy maja porque no me veis la cara pero de normal digo muchas palabratas pero sí que es verdad que a mí es algo que me apasiona mucho el marketing y como podéis comprobar los tatus también así que por eso estoy en este mundillo encontré a david y nada me metí de lleno en esto así que bueno estamos aquí como ha dicho para aprender y todas las preguntas que me hagáis y espero poderlas poder responder a no ser que sea algo personal que también lo respondo pues aquí estamos muy bien pues no sé empezamos contigo Fito que más que nada por el orden que me aparecéis en pantalla también vale bueno yo soy Fito soy tatuador hace unos 14 años o así y nada estamos aquí pues para aprender la verdad que tengo pocas nociones de marketing online y todo esto y bueno por escucharos y a ver que aprendemos hoy muy bien María, Jonathan pues nada yo soy María vengo de Granada he estado 5 años con mi propio estudio por allí y ahora estoy soy nueva en Barcelona llevo como unos 4 mesecitos y tenía muchas ganas de una videoconferencia sobre este tema porque voy pegadísima y necesito cartera de clientes y no sé cómo empezar muy bien y tú Jonathan bueno y yo soy Jonathan soy compañero de María igual pues vamos a aprender a ver cómo cómo despegamos muy bien Alba vale creo que se me ve muy oscuro pero no puedo cambiarlo lo siento no te preocupes se te ve bien no te preocupes yo soy Alba creo que soy la más novatilla de todos aquí abrí un estudio en octubre en octubre más o menos en un pueblo muy pequeñito en una zona un poco remota y la verdad es que me vendría muy bien el tema del marketing digital pero voy tan pez que Meritxay no sé ni qué te tengo que preguntar bueno ya no ya iremos haciendo no te preocupes vale en qué pueblo estás se llama Odepona está en Estarres del Ebre en el límite con la comunidad valenciana muy bien y tú David pues yo soy Wolf soy aprendiz ya me estoy sacando el higiénico sanitario y bueno también tengo nociones de marketing community manager y hoy tengo una febrada que te cagas o sea que voy a estar un poco un poco así como flojillo pero bueno aquí estamos a seguir aprendiendo de los mejores muy bien muy bien pues a ver el objetivo sí hombre evidentemente es dar hoy nociones o daros algunos tips en cuanto a redes sociales o tipo de publicidad para captar y fidelizar clientes pero yo empecé con que al final también es más una tertulia y compartir sea conocimientos o dudas yo empezaría al revés que preguntéis que os interesa más o que os preocupa más o dudas que podáis tener de lo que sea en temas de marketing y vamos vamos haciendo a partir de estos puntos que vais sacando que os parece vale guay no todos a la vez jodíos que no se os oye es que lo tenemos silenciado que no estamos solos por aquí y entonces se acopla el sonido ¿sabes? vale vale para que no estés saltando la pantalla todo el rato así que si no hablamos es porque hay gente no porque no queramos muy bien pues no sé ¿quién se lanza primero a hacer alguna pregunta? ¿alguna duda existencial que pueda tener? venga va se me ha ocurrido una venga yo tengo la manía de que igual para publicitarte como tatuador la mejor la mejor aplicación es Instagram pero no sé si esto es algo que yo pienso que es así o si realmente es necesario tener una web o algún otro tipo de plataforma más allá de Instagram a ver para mí hay tres hay sobre todo es Instagram y tener una web la web sobre todo es para después hacer AdWords y enfocarlo directamente a la web y para que vean tus trabajos y puedan contactar con vosotros Instagram mucha gente va a contactar con vosotros vía Instagram Instagram ahora mismo sirve mucho para hacer Reels Reels perdón y en Reels ahora os sube mucho pero Google va a tener en cuenta tanto Instagram como como webs y ahora mismo también os recomiendo que hagáis TikTok porque la gente joven joven me refiero 20 años porque niños de 16 también se quieren tatuar pero sin permiso de sus padres como que no pero también están en TikTok y cuando tengan 20 van a querer venir o 18 digo 20 porque soy una vieja yo entonces TikTok sirve mucho para entretener la mayoría de gente joven que yo conozco por la noche después de cenar se pone a mirar TikTok entonces no os recomiendo que hagáis en TikTok vídeos de solo fotos de tatu sino que hagáis lo que hacéis cuando reveláis un tatuaje que lo hacéis también en Reels pues lo mismo o con o sea más movidos más divertidos hacer coñas sí que si tenéis una línea seguir siempre esa línea pero también creo que TikTok lo tenéis una mica abandonados perdón porque son de Málaga y a veces digo perdón perdón pero un poco abandonado sí que es verdad que la web es muy importante para el posicionamiento en Google ¿vale? y si después queréis hacer ads que también nos ayuda mucho a subir con el SEM el SEO es el orgánico el SEM el que pagamos se necesita una web para mí es muy importante web e Instagram ahora mismo y muchos que abandonáis TikTok para mí estos tres son los más importantes vale yo lo que añadiría que siempre siempre lo digo parece un puto loro que la gente utilizáis como regla general redes sociales ¿por qué? porque es gratis bueno os pensáis que es gratis cuando no pagáis en redes sociales realmente el producto sois vosotros pero utilizan vuestra forma de navegar vuestra forma de interactuar Instagram se fija en lo que estáis viendo para a partir de ahí meteros publicidad a casco porro todo el puto día entonces sois vosotros el producto de hecho pero en cualquier caso lo que quiero decir es que sea Instagram TikTok cualquier red social al final del día son plataformas para entretener es marujeo la gente utiliza las redes sociales para pasar el rato cuando está en el sofá cuando está en el bar cagando meando es cuando mira las redes sociales en cambio cuando alguien realmente quiere buscar algo nuevo un producto un servicio y no sabe dónde buscarlo se va a Google a buscar información y en Google lo primero que aparece mayoritariamente son páginas web entonces basar vuestra publicidad solo única y exclusivamente en redes sociales es un gravísimo 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 horror o sea tenéis que tener web también redes sociales para fidelizar clientes web y posicionamiento en Google para captar clientes nuevos yo me quedaría con esta historia al final del día para resumir eso no quiere decir que no se pueda captar clientes gracias a las redes sociales por supuesto que sí pero pagando pagando lo demás son tonterías o pagando o invirtiendo horas y horas y horas al día escoger lo que queráis pero bueno si después del día o al final del día os habéis pasado cuatro, cinco, ocho horas tatuando o hasta diez meteros ahora cuatro y cinco horas más por la noche interactuando y navegando en redes sociales pues si no tenéis ganas de hacerlo pagar pagar pasta para eso estamos los community también también vale perdón pero sí que es verdad que normalmente las redes sociales están para que os conozcan vale para entretener a la gente que a ver en el mundo del tatuaje no es que entretengáis pero sí que es hostia qué guapo me lo guardo porque voy a querer algo así yo que sé hostia mira esto qué bien dibuja hostia me gusta me gusta y me lo guardo y os van a hablar por ejemplo que se depende de cómo seáis en estudio muchas veces hablan en plan de esto me ha pasado muchas veces llevando estudios en plan de precio les dices vale precio de qué de todo lo que más me has contestado una historia que hay una lámina precio de qué de todo de la lámina sabes o sea no sé un poquito de no sé y el hola también me lo puedes decir sabes o sea un poco también te hablan bueno simios pero no por su raza sino porque no les da más en la cabeza perdón por decirlo y perdón porque está grabándose te van a poner a caldo después cuando lo oigan lo siento lo siento de verdad que no soy racista pero pero bueno que que cuesta o sea la cosa es que depende del tipo de estudios si hacéis ofertas y tal pues es un poco también lo que busquéis entonces cansa responder a cosas como precio el tamaño así pequeñito que es pequeñito para ti 5 centímetros 10 20 claro yo a mí esto a veces me parece pequeñito yo que sé entonces bueno es responder a esta respuesta por eso tienes un community ¿no? responder a esto subir un vídeo mientras tú estás tatuando subir no sé qué también os digo que muchos estudios lo que hacen y hacemos es promocionar alguna story o algún post que es chulo como tatuajes de espaldas cosas así para llegar a futuros clientes que esto es lo que al final queremos que se puede llegar con redes sociales sí pero trabajando mucho la línea que queremos por ejemplo hay estudios que solo hacen ofertas pues trabajamos las ofertas personalmente no me gustan pero se hace pues bueno se hace a mí me gustan los estudios sobre todo que trabajan la línea esta de tatuajes de espalda y que quieren clientes de toda la espalda o de brazo entero y cosas así entonces depende de la línea que tú quieras pues se hacen unas campañas en Instagram o otras y así puedes conseguir pues clientes potenciales igual que con el AdWords pero sí que es lo que os he dicho y ha dicho David Wolf no David que se tiene que tener o yo recomiendo tener una página web porque AdWords es mucho más eficaz cuando tienes una web y Google la verdad es que cuando buscas cito es que no sé cómo se llama el estudio de María ¿vale? María y Jonathan no sé cómo se llama vuestro estudio pero cuando buscáis el nombre de vuestro estudio os va a salir antes la web que Instagram pero tener Instagram también ayuda al CEO de Google que lo sepáis ¿vale? y tampoco sé cómo se llama el de Alba lo siento que es que os he dejado ahí os he dejado ahí Fito porque es que tiene el nombre de Fito aquí y lo conozco si no tampoco hubiera puesto el ejemplo de Fito pero sí es eso para mí una cosa Mary hablas de SEM bueno ya has comentado que SEM es la parte de o sea de pago y SEO es orgánico correcto porque se posiciona de forma natural sin pagar especifica más que nada igual vosotros ya conocéis todo lo que es Google Ads o Google AdWords pero sobre todo si después del vídeo lo ve alguien que no conozca este mundillo especifica o explica un poquito qué es en qué consiste Google Ads o Google AdWords perdonad porque yo a veces me pongo a hablar de lo que me gusta y se me va como si lo supiera todo el mundo ¿vale? Google Ads o AdWords ¿vale? es la publicidad que vais a ver en Google o en páginas que estén asociadas a Google tanto YouTube otras páginas que les ceden espacios publicitarios ¿vale? o lo típico que sale arriba cuando vais a buscar a Google le dais a buscar y arriba os salen como unas páginas que pone patrocinado pues eso es cuando alguien ha patrocinado ha jugado a Google Ads yo le llamo jugar porque es lo que yo hago ha jugado bueno es jugar cuando me divierto para mí es jugar pues ha trabajado con Google Ads y ha puesto su anuncio y eso es un anuncio es un Google Ads ¿vale? tú puedes aparecer tanto arriba como abajo del todo en YouTube en TikTok a veces también que os aparecen algunos anuncios esos también podemos ser Google Ads incluso en Instagram y en páginas que Google ha pagado para poder aparecer evidentemente las páginas que aparecemos son páginas relacionadas con nuestro mundillo no vamos a aparecer en una página que me sale una palabrota bueno de putas si estamos buscando tatus ¿vale? no o sea si están buscando tatus van a aparecer en alguna página relacionada por ejemplo estamos haciendo el Google o sea el AdWords de Fito lo siento de verdad es que lo tengo ahí lo estoy viendo todo el rato ¿vale? estamos haciendo el AdWords de Fito pues vamos a aparecer quizás si si Purworks hiciéramos que diéramos espacio en nuestra página que no lo hacemos pues a lo mejor no en este momento pero en otro momento porque también pueden aparecer en otros momentos en plan de lo he buscado hoy pero mañana voy a Purworks y me sale un anuncio pues me puede salir el anuncio de Fito porque yo he buscado tatuajes realistas y salir en en Purworks en un banner que me salga Fito en un banner porque tengo ese espacio ¿vale? o sea estos AdWords así explicado rápido y para que se pueda entender ¿me deseas algo? bueno no bueno sí pero ya poco a poco vamos paso por paso ¿os ha pasado a veces lo que ha comentado Mary de estar buscando una cosa en Google y al cabo de un día dos o treinta y tres os aparece de golpe y porrazo publicidad de algo que habéis buscado anteriormente ¿te ha pasado? sí sí de buscar cualquier cosa y se han anunciado por todos los sitios estaba hablando de algo de desodorante y al rato aparecen un montón de anuncios de desodorante correcto correcto es es por eso mismo o sea para que veáis el poder publicitario que tiene en este caso Google el efecto recordatorio que crea la gente es espectacularísimo cuando menos te lo esperas te recuerda que habías estado buscando eso por si acaso y está comprobado que un granísimo porcentaje de gente que en el momento de hacer la búsqueda quizá no contratará el producto o servicio pero al cabo de varios días a efecto recordatorio gracias a este efecto acabará contratando la persona o acabará yendo en este caso a un estudio de tatuajes o sea que es publicidad que es una apuesta segura en definitiva ¿sabéis cómo funciona la publicidad de Google Ads a nivel de costes y demás? no no vale es como una explica explica no no tira tira no 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 ahora toca tú vaya hombre a ver es apuesta segura porque hacer crear el anuncio configurar las campañas es gratuito es decir por un lado tienes que configurar el anuncio es hacer un anuncio atractivo evidentemente y luego seleccionar lo que se llama las palabras clave es decir que cuando una persona entra en Google y escribe lo que quiere buscar pues eso son las palabras clave lo que está buscando entonces el objetivo es relacionar las palabras clave con un anuncio atractivo es decir por ejemplo si alguien busca estudios de tatuajes en Uidacona por ejemplo pues que crear seleccionar estas palabras clave estudio de tatuajes Uidacona para que cuando alguien lo escribe aparezca el anuncio que hayáis creado entonces hasta ahí es fácil y bueno fácil entre comillas pero gratuito ¿qué pasa? a nivel de pago o a nivel de costes funciona por coste por clic es decir si vuestro anuncio se ve un millón de veces espera nadie lo clica gasto cero lo interesante es esto solo pagáis por cada clic que la gente haga en el anuncio a partir de entonces ¿qué se puede hacer? pues poner un precio mínimo y máximo de clic por ejemplo si decís mira yo cada vez que alguien clique en mi anuncio voy a pagar un euro pues si vuestra competencia paga 50 céntimos por ese clic vosotros saldréis por encima porque estáis pagando más por ese clic o al revés por otro lado podéis fijar una cantidad máxima al mes o sea podéis decir mira yo como máximo me quiero gastar 500 euros al mes en Google Ads si tenéis fijado que un clic que cada clic cueste un euro pues la fórmula es fácil o la respuesta es fácil pagaréis 500 clics ¿me explico? una pregunta al final el clic es el clic tú lo derivas a tu web o a tu red social o tú el clic lo derivas a algún sitio pero no has no has cerrado venta o sea hay derivado y después ya empieza el cerrar la venta o también depende por ejemplo yo en Poolworks por ejemplo una de las campañas es la búsqueda de material bueno en Poolworks vendemos material entonces quien está buscando el material ya quiere comprarlo entonces el clic es venta porque ya está buscando ese material es más de lo más seguro es que cuando compre eso va a comprar más cosas porque va a ver que en Poolworks tenemos más cosas entonces es venta segura porque quiere eso y y aparte es como venta cruzada porque va a comprar más cosas en el caso de los tatuajes sí que es verdad que no es una venta segura cien por cien pero también depende de la campaña que hagamos porque por ejemplo contigo ya lo hablamos ¿no? de que lo que más quieres es un un contacto ¿no? que vengan al estudio entonces lo que contigo haríamos sería que la venta que no es una venta sino la conversión en tu caso sería que te llamaran o que se pusieran en contacto contigo y esa es la conversión que haríamos en AdWords ¿vale? conversión pequeño apunte es cuando lo que nosotros buscamos nuestro objetivo se realiza ¿vale? o sea nosotros buscamos en el caso de Fito que cuando le den al click vayan a llamarle o a ponerse en contacto por mail y si esto sucede es la conversión ¿vale? para que lo entendáis porque como yo a veces hablo como si fuera una máquina pues lo intento explicar entonces no es una venta segura pero tu objetivo en verdad de AdWords es que vengan al estudio o que te llamen para poder hacer tú la venta porque en vuestro caso quien tiene que vender el tattoo no es AdWords sois vosotros con vuestro carisma vuestra amabilidad como dibujáis ¿sabes? o sea el AdWords por mucho que vean tu web quien tiene que vender eres tú con tu forma de hablar tu forma de oye pues podemos hacer este tipo de dibujo o poner estas cosas aquí digo cosas porque yo que sé se me está ocurriendo poner estos relojes poner estas flores esto es lo que vosotros tenéis que hacer una vez os haya llegado el potencial cliente al final esto es un trabajo en equipo o sea si tú haces un anuncio de puta pena que no sea atractivo que no llame la atención que no provoque una reacción a quien lo está leyendo podéis tener una web de putísima madre que ya la persona no va a clicar porque no le llama la atención ese anuncio pero al revés puede pasar lo mismo si el anuncio está súper bien redactado es atractivo las palabras claves están seleccionadas súper bien pero luego cuando la persona clica y va a pararse a vuestra página web o a una cuenta de Instagram por ejemplo si esa web es un churro si esa cuenta de Instagram es una mierda o lo que decía Mery la llamada o el mail si después el servicio o el remate final que hay que darle a este potencial cliente no es bueno sea la imagen de la web la imagen de Insta o el servicio personal que ofrecéis no es bueno la venta está perdida pero pero sí que es verdad que lo que dice Mery o sea casi casi es una venta segura o sea estamos hablando de una persona que primero tiene la motivación de contratar o de buscar o en este caso tatuarse ha entrado en Google ha hecho una búsqueda súper segmentada porque si va a parar a vuestro estudio es que ya está buscando un estudio de esa zona o alguien especialista en ese estilo entonces si va a parar ya vuestra página o vuestro Instagram hostia es que esa persona ya tiene un 85% de interés hacia lo que lo que ha clicado el resto ya depende de de cada uno claro hay que currárselo un poquillo ¿no? pero pero es la Google Ads es la apuesta segura o la fórmula más segura para conseguir clientes nuevos o sea clientes de cero gente que nos conozca perdona también pensar que en Google Ads la gente que hacemos campañas hacemos en una misma campaña varios anuncios para testear y también para hacer diferentes clientes potenciales y segmentar que es lo que ha dicho él que segmentar es básicamente separar objetivos o sea clientes objetivos plan de mira yo quiero fine line pues normalmente fine line lo sonará muy sexista pero lo lo quieren mujeres medianamente jóvenes medianamente porque conozco una señora de 50 años que tiene un fine line y guapísimo ¿sabes? pero normalmente pasan los de 50 que son mayores sí chaval lo siento tú no te pareces de 50 pero la gente es mayor se acabó la conexión para ti vaya hombre bueno normalmente normalmente vale son chicas jóvenes también hay chicos pero no de normal vale que suena muy sexista me sabe muy mal pero es así no es el público objetivo es es que me sabe muy mal marketing marketing es así pues son chicas jóvenes de 20 a bueno 18 es que yo normalmente pongo 20 de 20 a 35 40 y 40 ya me parece mucho de zonas de playa mentira porque en verdad por aquí también entonces ya segmentamos voy fito ya segmentamos pues todo esto para hacer anuncios de fine line de old school pues ya segmentamos más a hombres de 40 50 sé que jóvenes también lo hacen vale pero también lo quieren pero digamos pues es un ejemplo para que sepáis que en AdWords pues se segmenta mucho y ya se va encaminado al público objetivo para que le den exactamente al anuncio que queremos dimecito o dinos lo que estuvimos comentando en el curso de que hay que hacer un embudo de cliente ideal tal todo esto que hacemos realmente lo analizamos nosotros ponemos nosotros los parámetros o porque por ejemplo mira a mí lo que más me tira hacer son proyectos de manga entera en tres días seguidos ¿no? el mismo concepto que se hace en una convención ¿no? llevarlo al estudio ¿no? entonces por ejemplo claro ¿qué perfil ¿qué perfil de cliente busca una manga completa en tres días ¿no? y tiene que tener un tiempo ¿no? o sea tiene que tener una disponibilidad tiene que tener un poder adquisitivo tiene que bla 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 ¿no? un rango de edad todo esto que hacemos lo definimos nosotros o sea analizamos muy bien el perfil ideal que queremos y después le metemos los parámetros y lanzamos ¿de normal cuando yo trabajo con con vosotros entre tú y yo estudiamos estas cosas sobre todo os pido a vosotros porque al final sois vosotros quien me decís qué tipo de clientes queréis y sois vosotros quien trabajáis con este tipo de personas por lo tanto yo no sé yo bueno yo en tu caso te diría vale hay dos tipos de clientes en este caso la gente que tiene vacaciones y dice aprovecho y me hago toda la manga en tres días y han ahorrado para hacerse toda la manga o peña que tiene mucha pasta ¿dónde está la peña que tiene mucha pasta? Barcelona la Xampla la Xampla la Rambla pues todas esas zonas ¿no? que tienen mucha pasta en el pueblo de tu lado de donde vives tú también tienen bastante pasta en San Cugat tienen pasta entonces miramos todos los pueblos de alrededor tuyo y segmentamos por pueblos en este caso claro es que aparte de zona geográfica lo que estás diciendo es muy importante veo aparte yo creo que realmente hay un perfil de empresario ¿no? un perfil de empresario tiene poder adquisitivo que aparte tiene disponibilidad que es lo que realmente yo más he visto que me ha venido en este tipo de proyectos entonces pero este igual este tipo de empresario igual está aquí que en todos los pueblos o sea de estar están o sea yo sé que de estar están el tema es encontrarlos encontrarlos y traértelos pero entonces con el aquí contesta una a ver aquí hay dos cosas que son claves una lo buenísimo que tiene Google Ads es que permite segmentar casi casi hasta por si el el usuario que va a clicar tiene pecas o no tiene pecas a ver es un poco coña pero permite segmentar muchísimo temas de sexos de edades zonas geográficas etcétera etcétera entonces ya que se puede segmentar la campaña para llegar a un perfil ya bastante cerrado pues coño que se utilicen estas herramientas bueno de hecho es casi la biblia de los community managers o sea o forma parte de su trabajo hacer esta segmentación correcta pero que pasa que si vosotros no tenéis ni puta idea de quienes son vuestros potenciales clientes o sea no habéis hecho un estudio previo lo que comentamos el otro día en el curso del embudo o sea si no tenéis ni idea de quién es por ejemplo en una manga qué rango de edad es la gente que se hace una manga entera de dónde han venido estas personas que os han contactado cuánto de qué sexo o sea si no conocéis vuestro público cómo coño vais a hacer una campaña perdón que sea así de duro pero si no conocéis vuestro público cómo coño vais a hacer bien una campaña de marketing o sea Mary se puede configurar una campaña de puta madre pero si no le decís a qué público estáis llegando o qué público queréis llegar es como matar moscas con un bazooka o sea que las mataréis pero hostia estaréis gastando mucha pasta también hay por ejemplo yo ahora estoy intentando aprender muchísimo con el lettering me gustaría me gustaría pues bueno aprender mucho con el lettering y al final claro con el tema de las mangas sí que a lo mejor sí que tienes un público objetivo sí que tienes un perfil pero claro el lettering el lettering está súper desvalorado está súper desfasado la gente las letras eso son letras ya ya escucha las letras tienen tienen más tela de lo que parece pero claro ahora cómo porque le estoy dando vueltas ¿no? cómo haces o sea cómo averiguas qué perfil de cliente le gustan las letras claro bueno fácil analizando datos siempre o sea si lleváis X meses o X años de experiencia tatuando incluso contar la época ilegal que hayáis podido estar analizar vuestro histórico lo ideal sería que a través de softwares o con un Excel utilizar el sistema que queráis o con crucecitas y lápiz y papel pero que apuntéis esto tipo de tatus edades sexos precios todo todo este tipo de detalles que los anotáis que los vayáis anotando y al final de pasados X meses o X años que ya tengáis hostia unos cuantos tatus de lettering o de el estilo que queráis coño podréis obtener datos estadísticos y hacer medias para poder ver pues hostia pues el 80% de los lettering se lo han hecho chavales de 20 años y el precio medio que se han gastado en este tipo de tatus son de 90 euros pues coño ya lo tenéis ahí tenéis el porcentaje si no tenéis este histórico bueno tendréis que ir un poquito más a ciegas o a base de intuición pero si vais recoplando datos mes a mes mes a mes al final de los meses tendréis unos datos que eso vale oro 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 también creo que lo comentamos en el seminario también el tipo de campaña que quieras hacer tú si tú quieres poder hacer lettering pues vas a ofrecer o hacer ofertas para intentar atraer público que le guste el lettering es cuestión de ir moviéndote tú a buscar este tipo de público no lo comentábamos el estudio este que solo le venía gente para hacer fineline y que él quería hacer manga o anime si no si no te esfuerzas en publicitar arte como tatuador de del estilo manga anime lo que te va a venir es es fineline entonces es eso si tú quieres enfocarte en hacer esta esta movida por ejemplo de una manga entera en tres días pues ya te esforzarás tú en hacer las campañas de marketing ofertando esto que la gente te empiece a conocer por ser el el loco que 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 en tres días pero sería eso cuestión de de moverte tú y hacer que la gente conozca tu proyecto en este caso el proyecto concreto de la manga en tres días es eso si conocéis el perfil de vuestros potenciales clientes o clientes tenéis ya muy mucha faena ganada bueno de hecho tenéis el 90% de la faena luego a partir de ahí le pasáis la pelota a Mary o o o community manager sea cualquier otro pero pero claro cuantos más datos pueda tener ella más fácil le ponéis las campañas o más más a tiro fijo podrá ir a la hora de diseñar las campañas y cuanto más bien diseñada está esté más probabilidades de éxito si no bueno a ver también al final la publicidad sea el formato que sea es muy ensayo horror es decir Google ha hecho qué bueno que tienes que eso permite segmentar permite corregir lo que funciona se puede potenciar y lo que no se corrige pero bueno nunca hay la fórmula exacta o la fórmula perfecta con lo cual si se comete un error se cambia el anuncio se segmenta diferente se pone otro tipo de publicidad bla 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 hay mil y una fórmulas de corregir lo que no funcione y y se sigue y aquí no ha pasado nada ensayo horror ahora si al final sabéis vuestro público es mucho más fácil porque acabas llegando a quien quieres llegar pero si por ejemplo con el lettering no sabes realmente cuál es el público es lo que te he dicho yo en una campaña hago varios anuncios que voy controlando cada semana un día a la semana lo miro y lo que yo te recomendaría con el lettering por ejemplo es en vez de la segmentación que también la haría es sobre todo mirarte las keywords vamos a por las keywords también hacer una segmentación más o menos lógica o sea no pongas todo a full en plan de toda Barcelona toda la gente todas las edades no a ver vamos a pensar un poco pero mirarte muy bien las keywords y entonces de ahí vamos mirando si las palabras clave perdón en AdWords está keywords vale yo ya voy entonces yo en lettering pues como no sabemos qué público realmente es pues vamos a por las palabras clave y a partir de ahí yo ya tendré al mes datos para analizar y ahí ya podremos decir oye pues mira aquí nos han dado más clics X hombres o X mujeres de X edad y de X sitio vamos a hacer una campaña pues enfocada con estos estos tipos de cliente a ver qué que ya es el embudo ya se nos ha hecho más pequeño y nos enfocamos más a eso pero claro el primer mes será como ha dicho ello como ha dicho David ensayo un test que se llama test A B probar porque como no sabemos qué tipo de personas son pues probar y cuando hace porque iba a ser una tontería que le diré después vale cuando haces un anuncio el anuncio tiene que ir enfocado por ejemplo si es realismo o me refiero solo se puede hacer un anuncio o se pueden hacer tres anuncios de uno realismo uno lettering uno yo qué sé fine line en una campaña puedes hacer los anuncios que te den la gana bueno que te den la gana no pero muchos anuncios y pueden ir enfocados a lo que sea o sea en plan uno color el otro fine line el otro realismo el otro black word a lo que queramos porque cada anuncio es una cosa o sea un anuncio diferente lo que pasa que lo englobamos en una campaña de tattoos o en una campaña de agujas en vuestro caso son todo la campaña de tattoos del mes de julio o otra campaña de de flash day simplemente son campañas diferentes porque pueden estar funcionando tres campañas pero con anuncios diferentes porque hay diferentes tipos de anuncios tú puedes tener lo que dice tantas campañas como quieras tantos anuncios como quieras o sea no hay límite lo que pasa que claro hay una pequeña trampilla que lo que os decía antes a google le tienes que decir el presupuesto máximo que os queréis gastar cada mes y a cuánto estáis dispuestos a pagar por cada click claro cuantos más anuncios tengáis perdón que me están llamando cuantos más anuncios o más campañas tengáis en marcha más más chicha le tendréis más dinero tendréis que meterle si no se quedará todo tan diluido que os van a dar tres clics ahí dos clics allá y entonces no podréis valorar el efecto publicitario que puede tener este tipo de campañas vale entonces entiendo que el precio al clic se lo pones tú sí es como un ¿cómo has dicho eso David? que me hubo has dicho una puja como una puja coño que me hayan soltado el nombre es una puja tú puedes escoger pero claro yo que sé pongo un ejemplo muy básico porque esta palabra yo no la utilizo nunca en el caso de los tatuajes pero la palabra tatu vale la palabra tatu el precio más barato en el que he visto que esté son 15 euros ¿vale? por clic por clic y de los más caros que he visto han llegado a ser 300 ¿vale? por clic sí, sí, sí no me pongas esa cara tatu poner tatu es tan general que 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 es una chorrada poner tatu ¿vale? entonces eh se tienen que buscar palabras clave que os vayan bien por cada persona en este caso yo que sé si Fito pone hace realismo pues buscar tatu realista eh bueno esta también está bastante quemada últimamente pero buscar palabras clave que os especificen o sea que se especificen para vosotros por eso también es el trabajo de AdWords que no es solo poner tatu como hacemos en Instagram que ponemos 30 hashtags y todo de puta madre que tampoco es de puta madre porque se tienen que ir variando y tal si siempre ponéis el mismo los mismos hashtags Instagram os baja entonces claro se tiene que buscar palabras clave que funcionen con vosotros pero que no tengan un coste de clic tan alto que tengan un euro o si puede ser porque claro yo normalmente os recomiendo que mínimo gastéis 300 euros en AdWords porque si queréis hacer 3 anuncios 4 anuncios o 2 campañas con 2 anuncios cada campaña se pueda dividir y podamos ver resultados entonces tenemos que buscar palabras clave que no nos cuesten 15 pavos el clic entonces intentamos buscar palabras clave que nos vayan bien para nuestro negocio pero si tú pones lo que quieres gastar en ese clic pensad que como si ellos os recomiendan que os pongáis a un euro y medio el clic es porque es la mediana en la que está esa palabra clave y por lo tanto vais a salir si la ponéis a menos vais a salir menos o sea que no vais a salir tanto en los anuncios y si lo ponéis a más es que vais a salir más de la mediana ¿me explicas? lo que yo lo que sí siempre digo también que claro cuando Mary dice por ejemplo esto 300-500 euros al mes más luego evidentemente hay el coste de 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 la persona que gestiona las campañas pero que no perdón que no se asuste esta pasta ostia 300-500 euros al mes parece mucho bueno de hecho lo es ¿no? depende para quién para mí sí pero pero lo dicho es apuesta segura o sea si se hacen bien este tipo de campañas joder son los 300 euros más invertidos para en publicidad para siempre lo dicho para captar clientes para fidelizar no captar clientes bueno es una apuesta pero segura pero fidelizar al fin y al cabo no sé quién iba a hablar perdón fidelizar al fin y al cabo es un trabajo que tenéis que hacer vosotros con vuestro trabajo y con vuestro como digo yo vuestro carisma yo os puedo captar clientes con las campañas pero vosotros sois quien tenéis que decirle oye vuelve ¿sabes? hacer un buen trabajo y oye vuelve no sé quién era ellos han levantado la mano perdona no que mi pregunta era esto que habéis dicho de de gastar unos 300 500 euros entiendo que es por un anuncio porque antes hablabas de a lo mejor poner más de un anuncio a la vez no 500 euros al mes para todos los anuncios que quieras hacer se reparten en esos anuncios como más anuncios menos verás el efecto o no porque si todos los enfocamos a la misma página web pues mejor que hay gente que los reparte yo no sé cómo se quita esto lo tienes que hacer tú David pero ellos han levantado como una mano parezco tonta ¿sabes? ¿quién ha levantado la mano? la María y Jonathan ah vale coño pues nos cortéis hablar jodios yo sí que tengo una pregunta o sea ¿cuál sería la mejor manera si no tienes ingresos porque claro si tienes clientes cero ¿cuál sería la manera más eficaz con muy muy poca inversión de hacer tus primeros clientes o llegar a esos primeros clientes? yo te recomiendo con poco dinero Instagram invertir en campañas de Instagram pero con vídeos con reels que tengan que llamen la atención si que no sea el típico anuncio de oferta tal y yo te recomiendo o sea de corazón que no hagáis no bajéis el precio porque una vez hayáis bajado precios no vais a poderlo subir ya y te lo digo de corazón y como persona que vale o sea te lo digo porque una vez hayáis hecho una oferta de 2x1 no sé qué o 2x30 euros bueno no hagáis un 2x30 euros espero pero 2x60 una vez hacéis eso después ya no vendrá un cliente que se vaya a tatuar por 300 napos vale o sea te recomiendo que no hagáis eso por mucho que os falte clientes para que sea un reel yo que sé un trabajo tuyo que digas hostia puta me lo he currado un montón y si no tienes clientes pues tatúas a un amigo tuyo te lo curras un montón y yo que sé que te invite a una tapa bueno a una tapa no a una cena que flipas que valga pasta y haces un buen vídeo un buen reel y haces una campaña de de instagram que no hace falta que te gastes millones o sea yo que sé con 50 euros 7 días o si le pones 50 euros 3 días te sube más haces un un buen embudo de tus clientes de lo que quieres de lo que buscas ¿de cuánto? de 50 euros 3 días por ejemplo o 7 días si quieres pero con un buen embudo del cliente que buscas o sea en plan de segmentarlo pues lo busco por esta zona con edad de esta a esta que sea hombre y mujer o que solo sea mujer o no sé qué estilo tatúas así que no te puedo aconsejar hago covers y puntillismo sobre todo bueno hago de todo pero eso es lo que más me gusta pues el puntillismo vende mucho a las mujeres por ejemplo yo que sé depende de lo que te apetezca vender pues muy segmentado porque como me lo pongas general te va a venir a lo mejor te gastan los 50 pavos muy rápido así que segmentalo bien decide bien a qué público quieres ir y hace esta campaña y este reel que sea currado yo te recomiendo eso yo en Granada he tenido mi estudio cinco años ahí sí me conocía un montón de gente tenía ya mi cartera pero al mudarme a Barcelona es como empezar otra vez desde cero literal a poco a poco por arrancar un poco a poco a poco y para adelante yo lo que sí os aconsejaría también sobre todo con lo que dices tú María de poco dinero es meterle caña en TikTok porque la diferencia va más grande entre TikTok e Instagram al final las dos hacen lo mismo y ya antes TikTok era vídeos ahora Instagram también bueno ahora ya desde hace tiempo pero ya ahora tienen los reels TikTok no tenía las fotos y ahora TikTok también te dice que también me gustan las fotos o sea las dos hacen lo mismo la funcionalidad es la misma sus hashtags los textos los vídeos bla 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 pero la diferencia está en que Instagram es como el hermano o el pijo del grupo es decir Instagram te muestra sobre todo cuentas de gente o de empresas o perfiles vaya te muestra perfiles que sean relevantes que tengan que generen mucho engagement que se llama mucha interacción o cuentas que realmente son importantes y a partir de ahí claro te muestra cosas que Instagram cree que a ti te gustan ¿vale? pero sobre todo eso cuentas o que sigues y que son relevantes en cambio TikTok puede ser el desgraciado del pueblo que si tú haces un vídeo de puta madre con una música típicos vídeos de gatetes con una música de esta chunda chunda el que te conté que fue la tontería más grande del mundo y se hizo viral correcto correcto o sea TikTok te muestra cosas que te pueden que cree que te van a interesar en base a lo que tú has estado navegando viendo haciendo likes etcétera entonces a día de hoy TikTok es la red social que te permite crecer más rápido sin tener que gastarte pasta pero eso sí no quita de que tengas que estar horas y horas y horas interactuando subiendo vídeos si no pagas cualquier red social está para ganar dinero o pagando o pasándote horas porque a partir de aquí van a utilizar tu navegación para para encasquetarte publicidad de otros que sí que están pagando o sea horas o pagar pero no está ahí perdona no 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 entonces pero eso teniendo en cuenta que lo que os decía antes redes sociales es marujeo redes sociales es divertir si os dedicáis a subir sea en fotos o sea en vídeos os dedicáis a las redes cualquier red social a subir solo status y más status sea el formato que sea vais a aburrir a la gente pero cosa mala cosa mala cualquier gurú de marketing os dirá el 80% de vuestras interacciones o de vuestros de vuestros posts en cualquier red social tendría que ser para entretener y un 20% para mostrar vuestro trabajo pero si solo os dedicáis a subir status 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 aburréis lo que os quería enseñar bueno quería tocarlo un poco los cojones David por el hecho de que en TikTok o sea en Instagram sí que es verdad que si no pagas si pagas te enseña a quien quieras por eso te he dicho que pagues una 50 euros que con 50 te va a enseñar si no pagas sí que hace lo que dice David pero si pagas te suda el coño que no tengas perdón por la palabrota que no tengas 2000 seguidores 3000 seguidores que te va a enseñar hasta tu madre si quieres claro yo tengo ahora mismo una publicidad en Instagram pero es lo que le estaba diciendo entonces lo he hecho mal no era no era rollo de oferta era simplemente puse cuatro fotos de puntillismo mío y puse agenda abierta julio-agosto sí pero eso me llama la atención piezas desde 300 euros sí pero eso yo lo veo y diré vale no sé quién eres me la sopla perdón pero tú quieres ver un vídeo currado claro o alguna coña claro pero si es la coña no sabré qué es o sea me reiré y ya está te daré like pero si es un vídeo currado de un tatu ya me meteré en tu perfil ¿me entiendes? las coñas están bien que es lo que te iba a enseñar lo que os iba a enseñar pero he perdido el de estos lo tenía preparado pero se me ha apagado el móvil así que a la mierda lo tenía preparado para enseñaros el tipo de coñas que quería que más o menos pusieras bueno era una coña en plan de mi cuerpo me pide tatuajes pero mi monedero me dice que no ¿vale? o sea con cosas así que la gente se ríe tus seguidores lo que me refiero es que si tú te pones un vídeo que llame la atención de tú haciendo un tatuaje o tú enseñando un tatuaje la gente que le gustan los tatuajes va a decir a ver ¿quién es esta? a ver sus tatuajes no sé qué en cambio si tú promocionas una coña te van a decir vale muy bien me ha divertido pero no se van a interesar por tu perfil por eso te digo que promociones un vídeo que llame la atención para decir hostia te den el like y entren a tu perfil a ver qué coño estás haciendo y si me gusta te digan oye hola o ni hola te digan precio pero por lo menos te dirán precio ¿sabes? pero que se interesen ya por quién coño eres por eso te digo el vídeo de tu tatuaje y le quería contestar a alguien más pero bueno así que en tiktok sí que es verdad que si te lo curras el problema es que tienes que estar todo el rato interactuando o sea un vídeo mínimo el diario y es un poco cansado a mí me cansa pero bueno tiene que ser más gracioso más sí que enseñar tatuajes y tal pero entre tatuaje y tatuaje hacer alguna coña tipo la de hostia yo por ejemplo la coña que os he dicho de mi cuerpo me pide tatus en el tiktok si queréis hacer alguno y queréis copiaros ya os doy la idea de gratis ¿vale? esto es gratis los siguientes es broma bueno no es tan broma yo yo lo que haría es por ejemplo pues enseñar una parte que tengáis sin tatuar es decir mi cuerpo me pide tatus y abrir la cartera y ver que no hay ni un puto duro y dice pero mi cartera dice que no entonces hacer un tiktok de esta mierda que es graciosa pero es tonta porque los del tiktok no no les da para más claro yo lo que quería preguntar antes es que el público que hay en tiktok a mí me parece tonto sí bueno no pero me refiero a que son bastante más jóvenes quiero decir que la media ronda a los 20 años imagino yo miro tiktok pero y no tengo 20 pero pero sí 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 yo tengo 50 o sea que ojo atento a los viejos tú no cuentas porque mentalmente crees que tienes menos no sí vale pero no pero en serio repito la clave del éxito es analizar datos tanto instagram o cualquier red social en las estadísticas podéis ver los rangos de edades de la gente que os sigue de qué zonas los sexos pues si sabéis que la gente joven de tal sexo le gusta más de las chicas por decir algo le gusta más el fine line fine line pues ir a por ello si vuestro perfil de tiktokers es chavales de 20 años que y sabéis por el histórico que no se gastan más de 90 euros de media en un tatuaje pues ahí no tendría mucho sentido que anunciaseis un tatu por muy guapo que sea el vídeo pero si anunciáis un vídeo de un tatu con oferta de 500 euros el chaval de 20 años dirá tú estás flipado o sea por eso analizar después son los que vienen a ver a Mark para quitarse el tatu de 90 euros una cosita sí a lo mejor el chaval de 20 años dice estás flipado 500 pavos pero yo creo que el chaval de 20 años es un potencial cliente extraordinario porque si te lo consigues fidelizar o sea es un nuevo cliente en el sector que si te lo fidelizas lo tienes para toda tu vida o sea hay un mercado de gente joven que si quieren tatuar y te van a venir y se van a hacer un timeline o se van a hacer cosas pequeñitas pero es que ya me ha pasado el caso ¿no? vinieron hace tiempo el chaval con su madre vinieron al estudio el chaval con su madre y bueno con la actualización y tal el chaval que no era ni mayor de edad y a día de hoy le estoy haciendo una manga entera a ese chaval y detrás de ese vienen todos los amiguitos o sea que realmente tampoco hay que decir no es que el perfil de 20 años de tiktok o de tal no me interesa no sí 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 que interesa interesa todo pero la proporción de chavales de 20 años que se gasten 500 euros en un tatu ¿cuál es? es pequeña pero es sí y no la estamos retirando yo en fine line he dicho que niñas de 20 años porque hay pero la proporción de gente de 20 años que esté por gastarse 500 euros en un tatu en vez de irse de fiesta cada fin de semana pocañita pero yo cada vez lo estoy viendo más sí porque hay gente que es que le da al coco y que está bien está bien pero pequeñita y el precio también a ver queda un poco raro ¿no? decir eso es como todo es todo relativo porque joder la gente joven no tiene dinero para un decimos que no tiene dinero para gastarse en un tatuaje y luego lo ves con iPhone lo ves con unas bambas Nike se van de copas discotecas y en fin de semana te has gastado 100 euros perfectamente haciendo el gilipollas entonces bueno la publicidad oye si podéis ir a tiro fijo si sabéis que el perfil de un chaval joven se gasta esto y le gusta este estilo ir a muerte para asegurar el tiro pero también eso no subestimeis a la gente y de vez en cuando promocionar cosas que salgan de esa zona de confort o del poder económico de los chavales jóvenes pues si hacéis un piezote coño mostrarlo por supuesto joder faltaría más subir todo lo que os represente todo lo que os guste lo que os defina como vuestra marca potenciarlo pero también subir vídeos divertidos ojo divertidos no quiere decir que tengáis que hacer el payaso pueden ser lúdicos educativos o sea divertidos al final que capten la emoción de la gente o que llamen la emoción de la gente yo siempre pongo por ejemplo como el ejemplo del Mike Getatu ¿lo conocéis? yo recomiendo que echéis un vistazo a la cuenta de TikTok y de Instagram de Mike Getatu porque para mí son un ejemplo de gente que lo hace bien en las redes sociales primera porque están todo el puto día subiendo vídeos y lo que os decía esos vídeos la mayoría son lúdicos divertidos educativos suben un poco de todo y de vez en cuando suben un tattoo coño hostia pues eso llama la atención porque es diferente porque no están todo el día dando la paliza con tattoos tattoos y tattoos sino que encima ayudan a la gente hostia eso es lo que le mola a la peña encontrar cuando están navegando por una red social sí y luego otra me ha gustado una cosa que has dicho del tema de fidelización o del chaval joven que hostia lo tatúas y luego ya lo tienes fidelizado y se va a gastar más pasta joder tenéis un histórico más menos tenéis o tendréis un histórico de clientes joder es infinitamente más fácil sacarle la pasta a alguien que ya os conoce que no alguien que no os conoce que no tiene ni puta idea de vosotros entonces vale captar clientes está guay pero los que ya os conocen los que los que ya tenéis fidelizados coño porque no vais también a por ellos a sacarle más pasta con ofertas personalizadas o hostia o una puta llamada que los teléfonos hoy en día también sirven para llamar joder porque no llamáis con alguna excusa y le intentáis convencer de hostia mira tengo un diseño que por lo que tú te has hecho sé que te molará coño porque no te pasas por el estudio y lo hablamos hostia una puta llamada a lo mejor conseguís un cliente también para fidelizar bueno yo fui a uno de los estudios o sea a tatuarme a uno de los estudios que me fui a tatuar al cabo de tres días o así me llamaron para ver cómo iba al tatuaje poca gente me llama para o sea normalmente como tengo buen rollo pues me escriben pero llamarme me quedé en plan de que eres mi médico o algo no no a malas pero no lo había visto nunca en plan de oye va bien el tatuaje te estás haciendo las curas no sé qué yo lo vi como usuaria tú esa llamada como la has vivido o sea prefieres un mensaje prefieres llamada bueno yo porque no me gustan las llamadas pero en sí pensé hostia puta están preocupando tatuaje es bueno sí tatuaje es bueno hacer el seguimiento exacto pensé hostia como le hagan esto a todas las personas chaposas o sea no sé a mí me gustó también me gusta que me manden mensajes pero creo que las llamadas es como más personal y me gustó mucho por si lo queréis coger como idea pues aquí la tenéis no es mi idea me lo han hecho pero yo os lo vendo porque me pareció muy bonito Rodrigo Galvez te contacta cada día contigo para ver cómo va el proceso de curación del tatuaje por ejemplo a ver yo cada día si me llamas cada día te mandaré no 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 te escriben por whatsapp o tal sabes y yo creo que eso es un buen detalle tanto como para ayudar al cliente que no se deje la pieza aunque se les cacharre o tenga algún problema como para si le llamáis y oís las olas del mar le preguntáis dónde coño está luego otros trucos para fidelizar ideal con un software de gestión porque si no si lo apuntáis en un papel luego ese cliente al cabo de un año y medio ya me diréis dónde si recordáis dónde estaba anotado o en qué papel estaba anotado software de gestión anotar los gustos del cliente desde su música preferida el color favorito si tiene perros o gatos yo sé no sé cualquier dato a nivel personal hostia anotarlo porque si de repente sea a través de mensajes de una llamada lo intentáis camelar para tatuarse y de repente soltáis como quien no quiere la cosa hostia por cierto cómo estaba tu perro que me dijiste el otro día que estaba o hace tres meses que estaba enfermo cómo está la persona flipa o sea detalles que marcan la diferencia entonces al final la gente todos somos humanos y nos gusta que nos traten con cariño cosas así marcan mucho la diferencia de verdad probarlo luego también para fidelizar cosas que os recomiendo el email marketing envíos de mails publicitarios recibís mails de publicidad vosotros vosotras uy Dios pero es muy pesado sí sí yo soy pesado hasta la saciedad sí 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 lo reconozco pero ¿por qué lo hago? porque funciona porque funciona igual que siempre pongo el ejemplo de las Viagras y los Rolex seguramente habréis recibido alguna vez mails de Viagras que las puedes comprar online o anuncios de Rolex hostia y dices vale esto es una puta estafa pero si lo siguen haciendo año tras año ¿por qué lo hacen? porque funciona porque siempre encontrarán algún tonto que pique o alguna tonta que pique entonces el mail que sí que cada vez está más saturado que cada vez recibes más publicidad ahora menos gracias a la ley de protección de datos pero el mail es un canal que sigue funcionando muy bien que no es invasivo y que coño si tenéis a medida que os va viniendo gente cada vez que os firman el consentimiento informado tenéis su cuenta de correo electrónico pues recopilar estas cuentas y enviar mails a casco porro con ofertas o si tenéis algún ofertas no quiere decir precios bajos por ejemplo diseños que queráis hacer que no encontráis una víctima pues coño mandar un mail de oye que mira os apetece a alguien le apetece este diseño precio especial porque me apetece hacerlo es una oferta elegante o yo que sé en mi estudio que la gente flipaba y era que yo que sé para cada cliente el día de su cumpleaños yo me lo apuntaba cuando era su cumpleaños entonces el día de su cumpleaños le mandaba una felicitación y a lo mejor no sé pues mira como regalo de cumpleaños tienes un 5% en tu en tu próximo tatu con nosotros o conmigo en este caso un 10% total o yo que sé o como regalo pues mira si no quieres bajar los precios pues te tatúa y te regalo el kit de curación perfecto a mi eso me moriría un montón para mi el cumpleaños va guapo incluso un mail de cumpleaños el mail de cumpleaños tú le mandas el mail simplemente con la felicitación sin ninguna oferta ningún regalo nada simplemente oye me he acordado sabía que hoy es tu cumpleaños y felicidades que pases un día de puta madre pásate por el estudio y nos tomamos unas cañetas esa persona flipa flipa y no hace falta regalarle nada pero solo con el flipe esa persona ya te tiene en el punto de mira en positivo o sea joder y que tardáis en escribir un puto mail dos minutos es que realmente estás dando valor aparte del tatuaje por el que pago estás dando muchísimo valor a otro nivel entonces el mail lo puedes programar bien correcto no tardes no tardes ni dos minutos es programable sí sí correcto y eso os recomiendo ir recopilando los mails con el paso del tiempo tendréis una base de datos de cientos o de miles de mails joder pues si tardáis dos minutos en hacer un mail le dais al botón y llega a cientos o miles de personas hostia solo que uno de cinco mil o de trescientos es igual solo que uno esa oferta o ese reclamo le llame la atención coño dos minutos habéis ganado noventa cien quinientos euros joder son los minutos mejor invertidos de vuestra puta vida cierres una venta con los mails aunque mandes mil si te entra uno el coste que te ha repercutido hacer eso o sea ya es que ganas un mil por cien ¿no? sí 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 luego lo bueno que tienen plataformas de email marketing tipo MailChimp MailRelay bueno hay veinte mil si buscáis en Google plataformas email marketing os saldrán varias marcas pero cualquiera de ellas todas más o menos funcionan igual varía un poco de precio unas tienen unas pijadas otras otras pero lo bueno que tienen es que sea la que sea cuando haces un envío de email te informan de quiénes lo han abierto de los que lo han abierto quiénes lo han clicado de los que han clicado si han clicado aquí o allá o han clicado varias veces o sea la información que tenéis es brutal porque por ejemplo y sí como decía Mary yo hago todo hasta la saciedad o canso hasta la saciedad a más de uno con mis mails lo reconozco pero hostia yo a la que veo que un un estudio o un tatuador o una tatuadora ha clicado durante tres días seguidos un mail que me han dado coño a mí os aseguro que ese cliente no se me escapa porque entonces ya cojo el teléfono y y coño y remato porque hostia si ya ves que tiene un cierto interés joder pues a por ello o sea estas campañas de email marketing te ofrecen unas herramientas de seguimiento del cliente que son brutalísimas para después dar el pequeño hacer el pequeño clic para para convencerle para que suelte la pasta hablando claro o sea que os recomiendo también estas herramientas dejaros de Instagram instapollas de tomar por culo con el con en el curso también estuvimos viendo de bueno hacer la página web yo me he aventurado a hacerme yo mi página web estoy batallando al final la he hecho con IONOS ¿no? que me comentasteis allí y también tiene el servicio de del mail este ¿no? o sea de no sé cómo se llama mail marketing sí correcto pero yo lo he probado y no no acaba de funcionar muy bien es muy barato pero es bastante salsichero yo os recomendaría más un tipo mailchimp o sí mailchimp es o brevo uno que se llama brevo esperaoslo que os lo apunto esperaos a ver miedo miedo ¿dónde está la pizarra? bueno esos son los que estuvimos viendo en el seminario ¿no? sí pero ellos no han estado en el seminario ¿veis la pizarra? sí sí creo que es .com y luego el otro se llama brevo hambre alta brevo no sé si es .com .com pero vaya si ponéis brevo en google .com barra esa es que el tinc davant vale nosotros estamos utilizando estos dos y los dos van de putísima madre van de lujo los dos yo el que utilizo más es el el de la página de yo no sé si no vale la pena yo lo he probado y es bastante más barato que estos pero hostia si depende si si tienes si la base de datos no es muy buena si tú el o los primeros envíos hasta que yo si por ejemplo haces un envío de golpe de 10.000 personas y unos cuantos mails rebotan y otros ya te meten enseguida te meten una lista negra o te dice que eres un spamero o sea es barato pero también lo barato sale caro o sea muchos mails llegan como spam entonces como spam ya ese mail está perdido mailchimp tiene a nivel técnico está mejor mejor trabajado para asegurar que tus mails vayan vayan a parar a la bandeja de entrada vale la pena a veces gastarse 20-30 euros en una herramienta más pero que esa herramienta sea más potente yo en este caso no te lo recomendaría yo lo he probado porque me llamó la atención que era muy barato y pensé joder si yo muchas cosas las tengo con yonos y pensé coño es barato y estoy contento con yonos pero lo doy de baja al servicio porque no me gustó pero bueno tú vas a probarlo también o pruébalo tú porque a veces también depende qué campañas o qué base de datos no es lo mismo una cosa que otra uy Fito ah ibas a decir algo Fito o no 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 ya está pruébalo o sea en plan estrellate tú pruébatelo pásatelo por las manos y aprende si es que al final es prueba error pero bueno ya he cogido el consejo nada pero bueno eso el email marketing también como antes decíamos que google ads es apuesta segura el email marketing para como herramienta de fidelización es apuesta segura también comprobadísimo utilicéis la herramienta que utilicéis que sea buena o tipo brevo o tipo mailchimp mail relay hay las que queráis pero si tenéis una buena base de datos a nivel cuantitativo los mails son buenos evidentemente claro si aseguraros que los mails que registráis en estas plataformas estén actualizados que si van rebotando o o no llegan o están mal escritos también juegan vuestra contra pero si os aseguráis que los mails sean buenos que estén al día joder eso perdéis dos minutos dos minutos de vuestro tiempo y alguien comercéis seguro seguro curraros un mail guapo atractivo y para adelante probarlo si si que vais a decir que más que dudas tenéis más a las 8 acabamos quedan 40 minutos o sea aprovechar dudas que tengáis de lo que sea de marketing yo por ejemplo en mi caso ando un poco perdida cuando habéis dicho esto de no hacer promociones con descuentos y demás porque luego la gente quizás no vuelve a pagar el precio que toca es que claro en mi caso hace poco que he abierto no tengo una trayectoria muy larga tampoco como para mostrar trabajos que he hecho y además que hoy se lo comentaba David que bueno vivo en una zona rural que aquí la gente no está muy acostumbrada a ver tatuajes guapos por así decirlo y aquí básicamente te piden fine line de nombres porque ya no es ni lettering o sea es como lo más minimalista que te puedas imaginar infinitos y demás entonces claro tengo un book de cosas que no me identifico para nada y me cuesta el imaginarme darme a conocer sin hacer promociones porque no sé cómo enfocar este tema entonces no sé si me podéis orientar un poco con esto o a ver yo yo lo consejos así rápidos te diría uno busca víctimas o sea seguro que tienes diseños que te gustaría hacer que no encuentras la víctima pues pues busca familiares amigos amigas amigos de amigas amigas de amigos con la combinación que quieras pero busca gente busca gente incluso oye si hay que hacer el tatu gratis porque tienes que currarte un book que te represente como imagen de marca hostia pues vale la pena invertir invertir tu tiempo y sobre todo no olvides una cosa los mini tatus son los tatus que dan de comer ah si si eso seguro eso seguro luego yo lo que he visto también es quiero hacer este este diseño precio especial o cosas así lo puedes lo puedes mirar luego también otra cosa cuando cuando empecé con el puntillismo y quería que me pidiesen más puntillismo era hacérmelo a mí misma no pasa nada me lo hago a mí y subo al reel como si claro nadie va a saber que soy yo si no eso lo he hecho también y ya soy muy valiente muchos diseños muchos diseños porque como han dicho por ahí ser pesado funciona y cuanto una persona más ve una cosa como que se le crea al final el sentimiento de necesidad como es algo exclusivo que quiero hacer que tengo muchas ganas de hacer pues también alguna víctima saldrá claro invierte tiempo eso con amigos amigas etc sube diseños también porque no mira he hecho diseño y buscas una excusa una historia y lo metes ahí o sea no tiene que ser todo tatu 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 luego combínalo sobre todo con vídeos educativos divertidos ilustrativos lo que sé pues sube vídeos enseñando las cabinas o entrando en la tienda bueno lo que se te ocurra al final genera ruido hace ruido o informativos yo yo ahora también otra idea por si queréis ahora que viene verano y hace un calor que te cagas si tenéis bueno que te cagas aún no pero lo hará si tenéis en los estudios la crema esta de bueno depende la val la val de la solar o hay diferentes porque hay muchas yo la dermo dermalogic lo siento voy a promocionar la dermalogic solar también se llama solar creme cualquiera que tengáis solar hacer un vídeo en plan de explicativo mira ahora que viene verano cuidaros el tatu de esta manera y explicáis cómo cuidarse el tatu con 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 la crema quiero ir más rápido que la boca con la crema solar explicaros no os van a hacer ni puto caso porque nunca hacen puto caso pero vosotros ya tenéis un vídeo explicando cómo funciona la cura en verano con la crema solar y algunos sí que os va a acercarse y va a venir oye esta crema me la puedes vender y ya habéis metido ahí pues un vídeo explicativo que la gente va a decir oye que interesante algunos y algunos va a comprar crema que también nos sirve claro y por ejemplo también está la idea de que tatuarse en verano es malo y todo eso entonces yo por ejemplo el otro día puse en treats que la pieza que me he hecho que es enorme pues que tampoco está mal tatuarse en verano o sea que voy a estar unos días sin ir a la playa y yo no voy a la playa entonces intentar darle la vuelta con información de que hay opciones para cuidarse el tatuaje en verano crear contenido vídeo tuyo haciendo un diseño cositas cortitas pero las redes sociales lo que buscan es que seas creador de contenido mira en tiktok maría y no me acuerdo de tu nombre perdona jonathan vale en tiktok por ejemplo adiós perdón mi padre en tiktok por ejemplo lo que podríais hacer que en por works también lo hicimos es si dibujáis en tableta o bueno aunque lo hagáis en papel hacer un vídeo con el o sea no dibujando sino si lo hacéis en photoshop que hay capas lo puede hacer cualquiera pero se lo digo a ellos porque es con quien hemos hablado de este tema pues cuando tengáis el dibujo hecho todo id apareciendo las capas no sé si me he explicado muy bien pero porque mola un montón y la gente le llama la atención vale una idea por si queréis de esto y le iba a decir a Alba que yo por ejemplo lo que utilizo mucho y esto es una trampa pero de marketing que lo hace yo y todo su puta madre perdón estoy diciendo muchas palabrotas pero bueno da igual no subas todas las palabrotas con el pipo o algo no sé Alba yo por ejemplo para que vendas uno de los dibujos o tatus que tienes puestos y te apetece un montón tatuar con hostia super ofuerta porque que es mentira yo que sé que vale 200 euros super rebajado a mitad de precio 200 euros porque me apetece mucho tatuarlo y ya has metido vale 200 euros pero la gente no lo sabe o poner otro otro al lado de ese que no te gusta exacto un montón el precio exacto sabes en plan de poner uno muy feo entre comillas al lado y ponerle el otro 500 pavos y al de al lado 200 y en plan rebaja y ya está esto lo hacemos en marketing muchas veces no digan que es secreto porque porque si no no nos compran pero la ventaja del estudio de tatuajes es que el precio lo pones tú entonces el cliente no tiene por qué saber el cliente no tiene por qué saber que ese ya valía 200 euros tú le estás diciendo que está super rebajado que está a mitad de precio y entonces hay que creer por cojones esto es el efecto psicológico como tú pones un producto 40 euros y el envío 10 hostia puta me cobras 10 euros por el envío y hijos de puta y luego pones el producto a 50 hay gastos de envío 0 y dices hostia esto sí que mola es una gilipollez pero la gente lo que hacemos perdona perdona luego gilipollez es como poner un producto o un servicio a 50 con 99 dices no es más fácil poner 60 pues no psicológicamente la gente hostia solo vale 59 euros son gilipolleces pero funcionan sí sí y después también lo que se hace mucho esto ahora en rebajas vais a flipar porque ahora os estoy diciendo otro secreto pero vais a flipar a veces la semana antes se sube el precio y cuando hay rebajas se baja y entonces todo el mundo es como ay es que antes valía 20 euros no no es que antes de los 20 euros ya valía 17 pero bueno tú lo estás comprando a precio normal y lo que se hace mucho en en web es que para llegar al envío gratuito tienes que hacer 60 euros y es en plan pero tú en verdad solo quieres un producto pues como eres un normal vas a comprar a ver vosotros o sea nos toméis lo somos pero vais a comprar hasta 60 euros para que el envío salga gratis cuando comprando lo que solo ibais a comprar el envío sale a 5 euros es en plan para ahorrar 5 euros vais a comprar hasta 60 es como pero bueno así compramos o sea así ganamos dinero los que nos dedicamos a eso ya está ya no os revelo más secretos que si no no gano dinero pero bueno que sepáis que podéis hacer cositas así evidentemente vosotros a no ser que que vendáis láminas o cosas así que también que sepas Alba que si no vendes algún bueno sirve para todo el mundo pero se lo digo a Alba que es la que acaba de empezar y tal que si no vendes algún tatuaje que te gusta mucho podrías hacerlo de venta de láminas que también ahora está muy de moda y tal y si haces la venta de láminas pones ofertas en plan de mira comprándote dos te regalo una más y así vendes más no sé cosas de estas pues o sea es ir generando contenido ir haciendo ruido y en la medida de lo posible gastarte pasta a ver si lo que hemos hablado si te gastas pasta crecerás más rápido y en redes sociales es la única forma de captar clientes nuevos poniendo pasta de la otra forma bueno algo pescaréis pero bueno es un proceso infinitamente más lento en la medida de lo posible invertir dinero si es proceso orgánico pero bueno pero proceso orgánico requiere estar ahí crear contenido cada día contenido diverso entretenido que la gente empieza a verte y ya pero quien tiene tiempo bueno quien tiene tiempo habrá mucha gente que tenga tiempo pero quien tiene tiempo para estar 24 horas en las redes sociales a mi me dan asco o sea yo estar ahí pero yo tengo tiempo claro pero vale dinero lo chico me hice dedicar a ello entonces claro ahora por lo menos de momento sí claro al final es añadir la rutina de trabajo no es que estés 24 horas pero sí que marcarte dentro del calendario diario pues dedicar un rato a las redes porque también vas a tener que interactuar con otras personas o sea si tú quieres crecer en redes no te queda otra que o pagar o estar creando contenido y estar interaccionando con la gente y dar likes comentar compartir y crear tu contenido al final es la no queda otra estamos en la industria del tatuaje del arte y el y el marketing actual es esto es moverte moverte en redes mira os voy a recomendar también una herramienta a ver que que la busque lo que sí os pediría un favor que si lo contratáis lo hagáis con con el enlace que os pasaré que así ya también me llevo un poco de comisión que que nunca está de más a ver que la busco tampoco es que se lleve mucho de comisión no bueno 20% de de lo que de lo que invierto cada mes a ver os pongo el enlace bueno mientras lo busca David muchas gracias por los consejos que ya ves para eso estamos la herramienta se llama pazsocial.com y si añadís esto de aquí es mi parte de comisión pero bueno es igual aunque tampoco es mucho si ponéis pazsocial.com barra es esta herramienta es la puta bomba vale pasta son unos entre 50 y 100 euros al mes pero pero hostia mediante inteligencia artificial ay ¿estáis viendo la pizarra o? si vale ¿lo quito? no no que lo estoy apuntando ah si no ya os lo paso pero bueno pazsocial.com barra es os vais a la a la española pero esta herramienta Carlos Fito y David que vinisteis al seminario que recomendé una herramienta que se llamaba instaboom ¿os acordáis? si que la web si correcto la web estaba caída pues petó y para que veáis que hago los deberes os dije que buscaría una herramienta nueva y es esta la de pazsocial.com esta herramienta lo que hace es mediante inteligencia artificial o sea robots mueven vuestra cuenta de de insta os generan seguidores os generan likes os genera interacción o sea hace como si fuese un community manager pero cutrillo evidentemente no tiene la misma efectividad pero es una máquina y es más y es muy barato por lo que hace o sea por el crecimiento que os puede generar hostia el precio el precio está más que justificado yo lo estoy probando esta herramienta llevo ya como tres semanitas más o menos dos o tres semanitas y joder se nota un huevo se nota un huevo se puede configurar para llegar a gente de X países de sexos edades se puede configurar los hashtags o incluso decirle la que tome como referencia cuentas de vuestra competencia es decir que si la configuráis bien os generará seguidores reales no son fantasmas ni cuentas falsas entonces bueno es una herramienta que bueno si es pasta al final dices 50 de aquí 20 de allá 80 de más allá es pasta pero bueno valorar también que lo que no os gastáis en pasta os lo gastáis en vuestro tiempo y joder si contratar a veces un community manager que esté dos o tres horas al día generando vuestra cuenta o gastándo los 50 euros no sé lo que queráis pero coño valorar esto versus gastar gastar de vuestra vida al día dos o tres cuatro horas en las puertas redes sociales que encima es una faena que no os apetece joder bueno es muy fácil decirlo desde fuera si tienes la pasta genial si no la tienes es jodido pero en la medida de lo posible bueno eso valorar si vale la pena invertir algo de dinero pero que os quite el trabajo de encima lo que yo recomendaría es en el inicio como hemos dicho darle una horita al día en crear contenido e interaccionar y luego ya más adelante se puede valorar utilizar ese tipo de herramientas pero el tema es moverse porque lo que hace mucha gente también perdóname que tengo tengo la febrada y estoy súper espeso lo que hace mucha gente también es creen que por poner fotos de tatuajes ya les va les va a caer los clientes del cielo y eso no no pasa porque tal como tú estás poniendo fotos de tatuajes hay cientos de miles de personajes que están poniendo fotos de tatuajes también entonces es buscar un elemento distintivo correcto antes os decía la cuenta de Mike Getatu sobre todo en tiktok porque en tiktok le está metiendo muchísima caña prácticamente cada día si no cada día está subiendo vídeos así algunos divertidos otros didácticos otros más educativos pero hostia el tío se rompe la cabeza para hacer cosas originales y no se gasta un duro el tío en tiktok pero es súper viral porque le llama llama la atención por ejemplo hizo un vídeo hace poco de no sé si lo visteis de que el tío cogió una pegatina y que hizo vale yo creo que es una campaña de marketing muy interesante coger la pegatina corta la mitad y la pega en algún sitio entonces sus seguidores tienen que ir a buscarla y tienen un tatu gratis correcto entonces yo diría no hagáis lo mismo porque ya parecerá una copia descarada pero pero buscar alguna estrategia o sea él tuvo esta idea pero seguro que vosotros coño que sois artistas romperos a cabeza con alguna idea creativa para hacer algo divertido que repito divertido no es hacer el payaso es algo que que llame la atención o contestar preguntas de la gente que os haga la gente pues o coger un colega que os haga una pregunta falsa o que le digáis oye pregúntame esto le contestáis y subir ese vídeo entonces con consejos con ideas lo que decía Mary por ejemplo del tema del verano no sé cualquier idea que se os ocurra bienvenida es y si le metéis de fondo una música chunda chunda pues coño viral en tiktok si o si no sé si conocéis a bernard lazaro bernard bernard lazaro que empezó empezó haciendo vídeos tipo motivacional y tal y ahora te ha vendido un canal privado de whatsapp y está haciendo clases hace clases públicas y clases privadas por ejemplo y ahora y ahora se ha viento un canal de youtube o sea por ejemplo bernard lazaro lo está haciendo de puta madre y lo mismo empezó con vídeos muy cortitos explicando su historia y ahora pues está con un con el canal y poco a poco está creciendo entonces también también creo que es un pueblo y supongo que que es una manera de ramificar no tan solo el hacer tatuajes sino el conseguir crear una comunidad que también es es una buena idea bueno yo me acuerdo Alba que antes de tener el estudio bueno yo ya te voy siguiendo desde hace tiempo y antes de tener el estudio subías diseños que tú hacías y los integrabas con piezas con con una con el cuerpo de una persona y así guay está cojonudo o sea que la gente vea ese diseño coño como queda integrado que de hecho a veces también se comete el error de que a ver lo entiendo como tatuadores o tatuadoras cuando hacéis una pieza brutal hacéis la foto en primerísimo plano para que se vean los detalles error porque lo que la gente quiere es ver ese tatu y verlo de lejos para ese mismo tatu o un diseño que le gustaría hacerse parecido ver cómo quedaría integrado en su propio cuerpo la gente no ni entiende ni tiene por qué entender de temas técnicos o sea que pongáis un tatu en primerísimo plano para que se vean las sombras de puta madre las líneas cojonudas está guay pero pensar que vuestros clientes es la gente de la calle no vuestra competencia entonces pensar detalles como esto de subir el tatu más lejos pero que se vea como dónde está exactamente integrado para que la gente lo perciba como hostia coño veo este este tatuaje floral y yo me quiero hacer unas rosas hostia aquí veo que queda guapo el diseño pues eso llama la atención y otra cosa que se puede explotar perdona otra cosa que se puede explotar desde las historias que hay detrás de los tatuajes o sea por ejemplo eso también lo hace Michelle este cliente vino contándome una historia de que su abuelo iba a pescar con él y tiene esos recuerdos entonces el cómo tienen storytelling detrás para hacer que este vídeo sea más interesante al final es una pieza de un señor mayor y un niño que están pescando pero el contar la historia que hay detrás hace que el contenido sea mucho más interesante por ejemplo de un tatu que hagáis podéis explotar y hacer 25.000 vídeos el proceso del antes durante y después contar la historia lo que dice David o Wolf la historia que hay detrás luego que otro día si el cliente o la clienta puede venir y y hacéis la foto con el tatu curado y hacéis un vídeo que diciendo que el cliente diga hostia que guay me ha quedado que contento estoy yo que sé de un puto tatu correcto sí de un tatu podéis hacer 20.000 20.000 cosas lo único que es encontrar el tiempo y tener la imaginación y sobre todo eso de lo que dice Wolf es totalmente correcto es adquirir el hábito adquirir esta tarea como una rutina más al principio es pesado pero seguro que por ejemplo yo que sé cuando os cuesta hacer algo lo que sea desde entrenar o yo que sé o limpiar la casa hostia al principio qué coñazo la segunda vez qué coñazo la tercera qué coñazo pero a partir de la cuarta ya cuando lo coges como rutina dices bueno es una tarea más en mi vida entonces la publicidad lo mismo si os acostumbráis a X horas al día o una hora al día o dos pues yo que sé de 8 a 10 de la mañana o de 9 a 11 de la noche cada uno su horario que le vaya mejor pero si cogéis esa rutina y durante ese intervalo de tiempo que nadie os moleste que nada de llamadas nada de atender a clientes esa rutina eso cuando pase a ser una rutina diréis coño tampoco era tan difícil manejar las redes sociales y al final también hay otra ventaja se utiliza con el móvil en algún momento vas a estar yo que sé si eres como yo que te vas al lado o te tiras media hora ahí mirando Reels pues ese rato pues lo aprovechas para crear contenido o yo que sé que vas al gimnasio y estás haciendo cardio durante media hora o una hora pues en ese rato pues lo aprovechas para crear el contenido entonces es integrarlo en otras en otras cosas que vas haciendo a lo largo de tu día a día es pesado porque si no si no te gusta por ejemplo estar en las redes sociales como dijo Fito que las odia pero al final es forma parte de lo que es el trabajo a ver a ver busca otro curro cabrones que la vida es del autónomo no es fácil somos peluqueros si igual ni los peluqueros se salvan porque los peluqueros si no tendrán tantas inspecciones tantas mierdas pero también tiene el mismo problema que tienen que estar con las redes sociales tienen que estar haciendo publicidad o sea es lo mismo por suerte o por desgracia el marketing actual es esto es redes sociales y es darte codazos con los demás para intentar sobresalir y es crear contenido y hace unos años no había tanta red social ni tanta gilipollez pero seguro que ya no os acordaréis de las horas y horas y horas que a lo mejor dedicabais en hacer flyers y en repartirlos por las calles o en buzoneo yo que sé o ir a bares discotecas hostia seguramente me atrevo a decir que alguno lo habréis hecho y también eran horas que dedicabais o le pasa claro era más divertido quizá era más o más cómodo andar y dejar y tirar un flyer que estrujarse la cabeza pensando algo creativo y después aplicarlo a una aplicación que no la domina es al cien por cien es más jodido pero bueno antes pateabais más y ahora estáis más cómodos en casa o en el estudio haciendo esto todo tiene pros y contras pero bueno que eso que la putada del ser autónomo que hay que hacer muchísimas más faenas más allá de lo que es el dato agencia vuelvo a lo de los descuentos porque es que justo estáis hablando de esto que me viene a di lo de lo de la pegatina y lo de los playas que estás hablando porque estaba creando una especie de promo que la tengo aquí que bueno pedí tarjetas de visita y me han llegado con un error y tengo 500 tarjetas de visita con un error con la tarjeta y una me quiero deshacer de ellas y dos quiero promocionarme con esto y me estaba trujando la cabeza de cómo cómo juntar estas dos cosas y ahora que están haciendo festivales y demás pensaba hostia me voy a los parkings hago una especie de juego de promo a ver quién encuentra la cagada en la tarjeta pero claro yo había puesto ahí pues pues descuentos del palo si quieres un tatu tal 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 descuento o tal o cosas así me había encantado porque tenía esto montado el descuento no está mal siempre y cuando no o sea yo lo que lo que recomiendo que también otra vez lo vamos a poner de ejemplo los My G Tattoo hacen por ejemplo un día al mes promoción del Minitattoo no me acuerdo por cuánto o sea no está mal que apliques descuentos pero My G Tattoo cuántos años llevan cuántos tatuadores tienen cuánta pasta tienen porque ella no es My G Tattoo no no por eso por eso pero lo digo porque My G Tattoo se lo pueden permitir y ella lo mejor no se lo puede permitir no está mal que de vez en cuando aplique un descuento no a ver que no sea que no sea pero yo te lo digo porque no puedes ponerle un ejemplo de My G Tattoo a una persona a una persona que está en un pueblo perdón Alba dejado de la mano de Dios que acaba de abrir un estudio comparado con un estudio que lleva no sé si más de 10 años más de 15 que tienen 10 tatuadores y que tienen una pasta que ni tú ni yo nos la acabamos un ejemplo que siempre pongo que para mí es muy representativo es el del Dani Martos ¿lo conocéis? ¿de la SEU de Urgell? Sí con todos los respetos está la SEU de Urgell que es muy bonita a mí me encanta la SEU pero pero hostia con la de estudios que hay en Barcelona y ¿por qué hay gente que se va a excursiones desde toda España a un pueblo en la SEU de Urgell? ¿por qué el tío tiene un estilazo porque tatúa de puta madre? Uno de los referentes nacionales Miguel Ángel Boigues está en Aldaya que es un pueblecito Carlos Fabra está ahora no me acuerdo pero Carlos Fabra está en un pueblecito Poliña Poliña Dani Martos en la SEU de Urgell perdió en la mano de Dios o sea que al final realmente que estés ubicado en un pueblecito perdido pero yo no lo he dicho por el pueblo yo lo he dicho por el hecho de que no se puede comparar con M lo siento mucho que lo dices porque el tráfico de clientes que tengo yo no es el de un estudio que pueda haber en Barna claro exacto y porque me sabe mal pero acaba de empezar ¿sabes? o sea no se puede comparar pero yo no te estoy bien que no puedes dar contas es más al Fito castellano perdón perdón es verdad para los que vean después el vídeo también al Fito yo le dije que cuando abra su estudio porque perdón no sé si nos lo querías decir o no bueno estuvimos hablando vale ya va tarde ya lo he dicho sorpresa pues le dije que una buena promoción es hacer pues en plan tarjeti bueno flyers que diga mira si vienes con este flyer pues te hago X descuento pues tú puedes hacerlo igual pero no en plan masivo en plan de pues por ejemplo lo que tú has dicho si haces la solución y me entregas con la solución o sea el papelito con la solución pues te hago un descuento en tu primer tatuaje si ya vienes con tres tatuajes pues va a ser que no ¿sabes? pero en el primero pues te hago un descuento yo solo he dicho que no te puede comparar con MJ porque la cantidad de pasta que tienen y de todo no era la intención compararlo con MJ pero que yo no tengo nada con ellos a mi me la sopla como si no tuvieran pasta o sea no no me refiero que el tema de los descuentos no se puede convertir en una norma eso sí igual que las hojas igual que todo por curiosidad Alba que tipo de fallo es en la tarjeta un fallo en el mail o porque soy disléxica básicamente y cuando mandé a hacer la tarjeta en vez de poner artista residente puse artista reincidente reincidente o sí que claro está en catalán ah vale vale reincidente reincidente sería en castellano me imagino claro si tengo 500 claro es que depende como lo pongas de residente parece que hayas estado en la cárcel reincidente a lo mío si piensan que vas con el grupo no sé el grupo de cantantes bueno no sé si lo conocéis ah sí de reincidentes pues a lo mejor se piensan que eres compañero de ellos si pusieran reincidentes da igual es igual tengo un humor de miedo lo que el ejemplo que ponía de Dani Martos es por eso por la zona más que nada porque lo dices tú Alba que estás en un pueblecito ahí perdido claro es como todo tiene pros y contras no tendrás seguramente un alquiler de como a nivel de coste como te supondría tenerlo en el centro de Barcelona pero claro eso te implica a corto plazo gastarte más en publicidad o invertir tiempo para hacer para generar más clientes pero pero hostia repito pongo el ejemplo de Dani Martos porque coño si si el rollo Rocky si él lo ha hecho tú puedes también hacerlo rollo motivacional pero en serio que al final es encontrar siempre digo los estudios que triunfan o los que son referencias son los que tienen una imagen de marca más potente los que los que la gente dice hostia relaciono ese tío con ese estilo pues busca todo ese estilo puede ser que te guste y a nadie le guste no sé también puede pasar pero bueno busca ese equilibrio de decir hostia ese estilo me representa me motiva y encima gusta la gente pues ve ve gas a fondo y lo que te decía si al principio tienes que ir tatuando amigos amigas familia para hacerte un book de puta madre pues invierte tiempo o eso o si tienes la pasta gástatela más fácil pero si no la tienes joder invierte tiempo pues tiempo tiempo cuando se son situaciones de que si estamos de que estamos en pueblecitos más pequeñitos también realmente eso es un punto a favor nuestro porque porque no hay tanta competencia hay mucha más gente de a pie que claro falta localizarlos y falta que nos conozcan y falta una toma de contacto y después utilizarlos pero realmente tenemos yo creo que tenemos más ventajas que si montamos un estudio medio de Barcelona hay que moverse un poco más y a lo mejor si queremos abarcar más gente de la zona pues a lo mejor sí que hay que hacer aunque vaya en contra de los tiempos que corren pero un poquito más de flyers un poquito más de trato personal yo ahora siempre voy con tarjetas con pegatinas siempre voy y al que pillo en la gasolinera y le veo el brazo tatuado hostia que pieza más bonita no sé qué toma flyer toma tarjeta vamos a hacer inauguración en septiembre no sé qué este ya lo tengo yo no creo que vaya en contra de los tiempos que corren o sea marketing online pero aún así el cara a cara las tarjetas también son ahora el trato cara a cara al final es lo que en tu caso por ejemplo es lo que hablamos es lo que queremos por lo tanto hay un estudio de desplugas que el tío es un el tío no tatúa es el dueño del estudio pero eso sí a nivel de negocio es un tío que es un puto crack y coño sabe rodearse de tatuadores muy buenos y el tío lo que hace es muchos flyers pero hace como cuatro o cinco o seis flyers diferentes con estéticas diferentes entonces él tiene muy controlado qué tipo de lo que os decía antes conocer a vuestros potenciales clientes o clientes él sabe pues que los los letterings se lo hacen más chicas que chicos y gente joven pues esos hace flyers con letterings y los va los lleva a gimnasios a centros de estética no sé un perfil de gente más joven de tiendas con un perfil de gente más joven en cambio hostia él también sabe que los brazos enteros espaldas enteras se lo hace la gente que pues que ya con un nivel adquisitivo mayor con un perfil tal pues esos flyers los hace diferentes y los reparte en otras zonas y le va de puta madre lo único claro llega llega solo a gente de alrededor porque no vas a irte hasta el bacete a repartir un flyer para eso ya está el marketing online pero pero hostia funciona funciona también no es que la publicidad a ver el marketing online yo creo que es lo mejor a nivel de relación calidad-precio que sin moverte de casa si tienes un estilazo te puede venir gente de cualquier parte del mundo y con una publicidad física no pero bueno tiene sus ventajas también la física es más barata y también pillas o sea también sí sí al final es cerrar ventas lo que interesa o sea es meter bien todo sí sí y yo bueno le quería decir a Alba que si están haciendo festivales habrá gente joven y la gente joven quiere tatuarse y suele y si tú le pones eso de hacer andivinallas aunque está ya acertijos no acertijos ¿no? bueno da igual yo creo que son acertijos bueno yo creo creo que te va a venir más gente y aunque no sepa el acertijo ya te va a conocer ya va a decir a ver como que hay una tienda de tatuajes aquí vamos a chafardear porque si son jóvenes normalmente les suele gustar los tatuajes así que yo creo que te va a poder funcionar sí yo creo que sí porque además es que directamente te pongo la tarjeta en el sobre si tienes el contacto puedes instagrarme pero bueno no sé a ver qué pasa no no yo creo que pasa no no mira de cómo es la resiliencia ¿no? de una o que de una situación chunga te fortaleces o te o le buscas el lado positivo silencio otros otros en la tarjeta se cagarían dirían hostia vaya puta las devuelvo no sé qué pataleta y me las como y mira si tienes la capacidad de eso sacarle provecho hostia pues cojonudo y pues eso multiplicado por los 365 días del año con otras acciones y además aplicas un un elemento de ludificación o gamificación también funciona muy bien en el marketing bueno qué guay qué guay que me estéis diciendo esto porque estaba un poco ahí pensando igual estoy haciendo una gilipolle no mira Alba no 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 Alba sabes que creo yo que en esta vida todo pasa por algo y que esa errata en las tarjetas te va a hacer ahora moverte para tú personalmente tratar con gente darle la tarjeta y yo creo que hasta te va a entrar más gente de la que tú piensas utilizando este método solo porque ha habido una errata y te está haciendo ponerte a caminar por otro por otro lado o sea que míralo positivamente porque al final todo pasa por algo y yo creo que te va a ir genial la verdad que guay gracias ya os contaré falta un minutillo bueno a ver si nos tenemos que alargar nos alargamos pero yo creo que también tener ganas de tomar una cervecita y esas cosas una última cosilla que no se me olvide en la medida de lo posible me imagino que todos todas tenéis estáis en Google My Business Google Maps y estas cosas con las reseñitas y todo el rollo vale estamos en ello buscar en la medida estamos en ello Didi ah vale en la medida de lo posible reseñas buenas los colegas familiares o amigos de amigos clientes sobre todo por supuesto faltaría más que os dejen una reseñita correcto y es más si tenéis pocas reseñas al principio lo que sucede que para queréis crecer rápido queréis ya cuantas más reseñas de golpe mejor normal pero huele mucho si de repente aparte se ven las fechas y las horas en las reseñas entonces si veis que en una la gente ve que en una semana hay 500 reseñas y todas son buenas huele huele un montón entonces si os pasa esto recomendable que una una de las de vez en cuando alguna de las reseñas sea mala de dos tres estrellas si no la tenéis buscar un amigo o una amiga o familiar que os haga esta reseña negativa pero bueno que tampoco diga hostia este tío o esta tía es un acosador no feo pero que diga hostia estuve esperando media hora y todavía no llegó entonces contestáis esa reseña negativa como dice Meri nunca borrarlas pero esa falsa para que quede guay contestarla y ¿cómo? contestar con educación Nick claro que vea la gente que contestas y que aunque sea negativa no la borras correcto ser educados diplomáticos hostia pues mira siento la experiencia tampoco nunca justificaros porque si la persona que os deja la reseña realmente es es buena o sea no es un amigo y está muy cabreado cuanto más os justifiquéis puede ser que esa persona sea todavía más incendiaria y se cabree más entonces diplomacia siento la experiencia pásate por el estudio y ya lo haremos lo podemos hablar en persona tomando un café una cerveza quedas de puta madre y la persona se olvidará pero bueno todo este rollo para deciros reseñas la gente lo valora igual que cuando buscáis un hotel un viaje o lo que sea buscáis veis comparativas y analizáis estrellitas en Amazon y cosas así para ver si eso que queréis comprar o ir si es un viaje pues eso os fijáis la gente hace lo mismo con los status entonces bueno estrellitas 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 para fidelizar vale yo tengo dos cositas David una lo del paz social nos lo puedes mandar con tu enlace y tal le pegamos un vistazo y ya que si lo tenemos que contratar pues al menos que te salgas una comisión eso por un lado por otra que es una pregunta que se me ha quedado antes con lo de Google Ads el periodo de las campañas es un mes puedes hacer un periodo de dos meses o como es esto va mes a mes o sea los precios siempre son mes a mes no sé hablar por ejemplo nosotros queremos inaugurar creo que es el 14 o sea a mediados de septiembre que ya viene la gente ya de vacaciones ya está un poquito todo pero claro entonces ¿qué haces? ¿haces campaña agosto? agosto no sé no, pero puedes hacer la campaña a principios de septiembre el problema es perdóname que te lo voy a decir es que tú abres en septiembre que a principios de septiembre todos los niños empiezan en el cole y la gente está por los niños que empiezan en el cole entonces las campañas son un poco chungas porque todos los niños o sea todos los padres están buscando los libros de secundaria los libros de no sé qué los bolis de no sé cuánto así que es verdad que podemos llegar sí, lo sé que podemos llegar a los adultos digamos a gente como yo que no empezamos el cole porque no tenemos vacaciones porque tampoco vas al cole jodía lo que sabes estoy estudiando yo y también podemos definir más un público porque no tenga hijos exacto podemos definir ese tipo de gente pero sí que vienen de vacaciones que se han dejado toda la pasta y les va a costar un poco pero se puede enfocar en plan de lo que hemos dicho de si vienes este día tendrás no sé qué pero sí has podido enfocar en plan de inauguración pero ya te dije yo te recomiendo si hacemos una campaña de AdWords que la hagamos de display que es con el banner que te dije que programemos un banner que hagamos con fotos de por ejemplo el otro día te dije por Instagram que guapo no sé qué porque hiciste un brazo si no recuerdo mal que estaba guapísimo no sé no me acuerdo igual subiste un no sé yo me estuve mirando tu Instagram y ya hablaremos ya hablaremos porque porque te vamos a regalar el kit de curado que lo sepas bueno pues eso pues poner porque tiene estatus muy guapos entonces el banner tendría que ser que llame un montón la atención por eso te digo las campañas de display a mí me funcionan muy bien y entonces Mary tú que aconsejas que me aconsejas que empecemos ya podrías empezar un poco o sea hacer es que da igual o sea son de un mes que me refiero a que si empezamos a medianos mediados de julio el precio que pongamos será del 15 al 31 dejará de funcionar el 31 de julio ¿me entiendes? pero son de mes pero quiero decir cuando empiezas acabas a final del mes y tú el precio será que nosotros le pongamos hasta final de este mes ¿me entiendes? no sé si me explico si, si, si si, si lo que yo quiero saber claro que esto al final también es un poco una lotería no lo que decía de prueba y error lo que yo quiero saber es que por ejemplo ¿cuándo vamos a poder potenciarlo más? si metemos en septiembre y bueno 15 días yo te recomiendo meter en septiembre porque en agosto la gente está de vacaciones y te va a hacer caso esta yo porque no tengo vacaciones te voy a hacer caso y que es un plazo de tiempo que tú ahora si cierras una venta o cierras una venta o bueno pillas un cliente claro hasta septiembre no lo voy a poder atender bien en mi claro es que es eso hay un periodo de tiempo que ahí es que me han puesto una multa es que mi hijo no sé qué es que ya es que es difícil digan Mary una pregunta a ver está claro que en agosto la gente quizá no piense tanto en tatus por estar de vacaciones y luego la vuelta al cole bla 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 pero sí que es verdad que Instagram perdona Google si tú a Google le dices quiero gastar ¿quieres decir eso? claro no 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 lo que quiero decir es que si tú fijas un presupuesto máximo a Google de 500 euros de 1000 de 1500 la cantidad que sea Google sí o sí o también hará que cuando llegue el último día de mes ese presupuesto que tú has marcado como objetivo máximo se cumpla o sea Google no va a decir uy mierda no he llegado lo siento porque huele dinerito pero él lo que quiere es que le vaya gente de verdad o sea esa gente le va a interesar pero él no le va a poder atender en su sitio físico claro no no eso que eso que iba si a ver siempre si realmente yo creo bueno no pregunto Mary si en el caso de que el de que Cito pudiese atenderlos no crees que sería bueno hacer ni que sea una campaña como a medio gas pero es que lo puedo atender en otro estudio que a mí no me interesa pero por ejemplo puedes prepararla abrimos la agenda a partir de septiembre puedes hacerlo a medio gas en vez de gastarte 300 euros hacerlo a 100 euros o 120 en agosto para preparar ya al septiembre y en septiembre meterle 200 en vez de 300 los 15 días antes de abrir hacer una pre campaña hacer algo pero ponerle menos dinero porque sabemos que todos están de vacaciones pero meterle un principio a medio gas que no sé quién lo ha dicho si David o el otro David no sé cuál de los y luego también lo que te comenté de empezar a hacer hacer hype empezar a hacer hype que la gente empiece a ver cómo se prepara el estudio claro pero eso cuando cuando empecemos la campaña fuerte digamos en septiembre tienes bueno yo creo que tú en tu perfil por lo que yo he estado viendo subes siempre cosas entonces bueno yo te he seguido y estoy viendo subo de cuando en cuando historias yo te he subido yo te he seguido y solo hago que ver tu puto tu bolita esa justamente que cuelgo cuatro historias pero las fotos la última foto la cuelgo hace un año y pico pues deberías no fotos primero deberías subir fotos ya te lo dije en el cuando nos vimos y segundo lo que dice que si estás montando tu estudio hace reels de cómo se montan ya ahora no pero en agosto ir subiendo a finales de agosto en plan de cómo lo estás montando claro cuando ya has empezado con las reformas es subir fotos es que al final el tema de reformas es que he cogido un traspaso que es que están los focos colgados las camillas puestas está todo bueno lo único lo único que voy a hacer es pintar y vinilar y bueno no hace falta que subas reformas simplemente pues el estudio cuando esté acabado haces como un tour rápido o un yo haría yo haría yo haría mini shorts haciendo cositas o explicando un poquito por qué he cogido el traspaso en vez de liarme con algo nuevo y bueno pero no lo hagas largo haz vídeos no 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 shorts vídeos cortitos es yo que sé o animando también a la gente animando a la gente pues eso hostia que todos estos que decís que cuesta cuesta mucha pasta montar un estudio o que nunca me cogen pues mira yo tenía no he dicho así pero yo tenía los cojones de montar el estudio y explicas tus experiencias bueno yo explicaría más las buenas que las malas para tampoco desanimar a la peña pero pero bueno contar anécdotas de de todo el proceso ya sea a nivel legal a nivel administrativo a nivel de pintura chapa y todo o sea explicar el proceso y contar anécdotillas eso mola también a la gente después de 14 años ya tengo mi estudio y esto soy yo que lo vas a poner a tu estilo y decir esto esto soy yo y haces un así como no me estáis viendo ¿vale? porque parezco subnormal pero en plan de bienvenidos a mi casa sí bienvenidos a mi casa sí, sí contar un poco la historia ¿no? y bueno también al final que la gente también empatice o que algunos se vean identificados y bueno y que digan hostia bueno que sepan quién eres ya te lo dije tú eres tu marca sí vale y al final vas a tener que querer las redes sociales me da igual ya 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 me estoy ya me estoy le voy a hacer el caso a Wolf tío que hay que bloquear una hora al día de crear contenido de ver qué puto sistema de colgar fotos de hay que pasar por el lado que ya está sí, sí o lo dicho o vuestro tiempo o dinero no hay más misterio dinero sea con gente como como Mary o o con maquinitas pero gastarse pasta que bueno que también siempre digo lo mismo coño gastáis a veces 1500 euros o 1300 euros es una puta máquina de la hostia que vale es una herramienta para trabajar bien pero hostia también hay máquinas de 300 500 que coño si aplicáis un poquito más de arte también podéis obtener el mismo resultado y en cambio después os da pereza gastar los 50 euros en publicidad que es para o 300 que es para acercar los clientes tienen que entrar dentro del presupuesto a la hora de diseñar el teléfono al final es como comprarse un Ferrari o un Lamborghini y no meterle las ruedas coño si las ruedas es la publicidad pues eso no le metéis unas ruedas pues tendréis un coche de puta madre el estudio de puta madre las máquinas de puta madre pero donde iréis con ese estudio y con esas máquinas en ninguna parte porque si no le metéis publicidad y eso publicidad o tiempo o dinero de las dos formas perdéis pero bueno perdéis perdéis tiempo o perdéis dinero bueno invertís tiempo invertís 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 pero bueno si claro cuando vuestros colegas estén ahí de cubatas y vosotros estéis ahí con las redes sociales decirles que que estáis invirtiendo inviertes o tiempo o dinero al final tienes frutos ellos estarán con los cubatas y tú con el ferrari también con el cubata y el ferrari no no que no se puede beber cuando cierre a la vez bueno pues alguna pregunta alguna duda más de todas formas a ver cualquier duda que tengáis cualquier consulta sabéis mail teléfono whatsapp o videoconferencia privada lo que necesitéis y aquí estamos vale muchísimas gracias muchas gracias nada pues oye gracias a vosotros a vosotras por vuestro tiempo y nada nos vamos ahí tiqui tiqui enviando mensajitos y cosillas vale muchas gracias chao no